Gracias por ver el video 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 Espero que se la estén pasando bien Y se la pasen muy bien Disfruten a nuestro México Les hemos preparado un clima maravilloso En las playas excepcionales En fin, disfruten México Quiero dar la bienvenida A los representantes de las empresas globales Las más importantes del mundo Y de México desde luego A los dirigentes de organismos del sector privado A todos los emprendedores Y académicos que nos acompañan Quiero felicitarlos por todo su esfuerzo Y por todo su compromiso realizado Desde hace varios meses Y que culminará Estoy absolutamente seguro de ello Con un gran éxito En esta reunión del B20 Quiero además felicitarlos A los padres A los papás Porque hoy en México es Día del Padre Así que nos felicitamos ampliamente Por la mayor bendición que tenemos Y también la mayor responsabilidad Y desde luego Agradecerles mucho su presencia en nuestro país Para México es un honor presidir el G20 Es la reunión quizá Más importante que haya habido en nuestro país Pues podría decir en los años recientes Pero también podría decir en la historia Nunca habían estado juntos aquí Presidentes de tanta relevancia Jefes de Estado y de Gobierno De tanta relevancia Como los que están Y estarán presentes los días de hoy Mañana y pasado En la reunión del G20 Y es un orgullo que México agradece El ser el primer país latinoamericano Y la segunda economía emergente Después de Corea En ser anfitrión de una reunión De esta naturaleza Lo recibe Un México Con grandes desafíos Pero como bien ha dicho Alejandro Con acierto Desafíos que los mexicanos también Muchos de ellos Los hemos convertido En oportunidades Nos tocó enfrentar Al igual que todos ustedes La peor crisis económica Que las generaciones presentes Tengan memoria A nivel internacional La que todavía seguimos sufriendo Aunque el impacto De estar tan cerca Del epicentro En un terremoto Como este Se siente Muchísimo más fuerte Dado que el epicentro Fue la propia economía En Estados Unidos La demanda De los consumidores En Estados Unidos Y nosotros exportamos Y nosotros exportamos Mucho esa demanda Tuvimos un impacto Muy muy fuerte Sin embargo Este desafío Amigas y amigos También lo convertimos En oportunidad Hicimos un esfuerzo Por hacer más competitiva Nuestra economía Por desregular Nuestros requisitos O nuestra reglamentación pública El red tape Por reducir También nuestros aranceles Y ampliar más Nuestras fronteras Y hoy afortunadamente Tenemos un México Que con dificultades Como todo el mundo Tiene una economía Que crece Hemos crecido Hemos crecido Desde el tercer trimestre Del año 2009 Llevamos 12 trimestres Seguidos Registrando un crecimiento Económico positivo México ahora es Más de 15 Porque tiene una economía 15% más grande Que la que teníamos Hace 3 años Nuestras exportaciones Crecen de manera Muy importante Particularmente Nuestras exportaciones De manufacturas Por ejemplo Representan Casi el 60% De todas las manufacturas De la región Es decir México ya está exportando Más manufacturas Que todo el resto De los países De América Latina Y el Caribe Juntos Muy probablemente El teléfono celular Que ustedes traen En su bolsa Fue fabricado en México Muchas de las pantallas De televisión Y de plasma En el mundo Son fabricadas aquí Muchos de los coches Que ustedes usan Algunos de ellos Por lo menos En la región Han sido fabricados En México Hace 5 años Éramos El noveno país Exportador de automóviles Hoy somos El quinto país Exportador Y probablemente Este mismo año Seamos el cuarto País exportador De automóviles Más importante Uno de cada cuatro Automóviles importados En Estados Unidos Son mexicanos Y nos sentimos Muy orgullosos De lo que los mexicanos Estamos haciendo Nuestra economía Creció casi 4% El año pasado Se generaron 600 mil nuevos Empleos netos Formales Y seguimos creciendo Más o menos Al mismo ritmo En este año De hecho México Estima La OCDE Será la segunda Economía Con mayor crecimiento Este año Después de Chile Dentro de la propia Organización Para la Cooperación Y el Desarrollo Económico Somos al mismo tiempo Un país Que sufrió la crisis Es cierto Pero que nos decidimos Actuar con responsabilidad En el manejo De las finanzas públicas A reducir nuestro déficit No Sin costos Políticos Que tuvimos que enfrentar Pero hoy Afortunadamente Nuestras finanzas Están en orden El déficit público En México Es 0.4% Del PIB Y aún Si se considera Toda la inversión De Pemex Dentro del gasto Público El déficit Es menor Al 2.5% Del PIB Nuestras reservas Internacionales Son de más De 150 mil Millones De dólares Que es más o menos Dos veces y media Toda la deuda externa Del gobierno federal mexicano Nuestra inflación A pesar de vivir Como todo el mundo Un fuerte incremento En los commodities Es del 3.4% Y hemos avanzado En competitividad En el indicador Por ejemplo Del Banco Mundial En estos 6 años Avanzamos Estamos del lugar 74 en competitividad A más o menos El lugar 54 en competitividad Un poco adelante Ya De los BRICS Por ejemplo Y lo mismo En el índice De competitividad Del Foro Económico Mundial México es el país Que más lugares Avanzó En el año 2011 En todo el continente Americano Lo recibe un país También Con una democracia Vibrante Plural De varios partidos De varios partidos Políticos Con poderes Independientes Y equilibrados Donde hay absoluta Libertad De expresión Libertad De prensa Y donde se respetan También Plenamente Los derechos Humanos Por parte De las autoridades Lo recibe también Un país Que a pesar De las dificultades Ha alcanzado ya Cobertura universal De salud Para su gente Es decir Médico Medicinas Tratamiento Y hospital Para cada mexicana Y para cada mexicano Independientemente De su condición social Y aquí en Baja California Sur Esperemos que nunca Necesiten nuestro sistema De salud Pero si llegaran A necesitarlo En su visita Está El estado De la tecnología El El Estado del arte En materia tecnológica En nuestros hospitales En nuestra zona Estamos avanzando En varios rubros Amigas y amigos Y no ha sido fácil Para nuestro país Hoy queremos poner Al servicio De otras naciones La experiencia Buena Y la experiencia Mala Que hemos tenido Los mexicanos En diversas crisis Que hemos tenido Creo que Del diálogo Que vamos a tener En el G20 Saldrán Muchas, muchas Cosas positivas Que pacientemente Se han venido Construyendo A lo largo De estos meses Bajo la presidencia Mexicana Pero creo que Lo más O de las cosas Más importantes Que vamos a tener En estos días Es la aportación Del B20 Es lo que ustedes Han hecho Yo honestamente Creo que El trabajo Que ustedes han hecho Los líderes De los grupos Es un trabajo Excepcional El trabajo Que ha hecho Por ejemplo El grupo De seguridad Alimentaria Es un trabajo Por lo menos En mi Modesta experiencia Es un trabajo Sin precedentes Al menos Al menos En los años Que yo llevo Como presidente De la república Nunca habían hecho Este esfuerzo O no se había Permeado A los líderes De los países Un esfuerzo Tan relevante Como el B20 No solo En seguridad alimentaria En economía verde Por supuesto En crecimiento verde El grupo De trabajo De empleo El grupo De trabajo De comercio Y de inversión El grupo De trabajo De transparencia Y anticorrupción El de Tecnologías De la información Y la comunicación El de financiamiento Para el desarrollo Todos los grupos De trabajo No solo han hecho Una excelente labor Sino que nos han presentado Con una gran antelación Sus conclusiones El B20 Amigas y amigos No es solo Una reunión No es Un summit Es Ya Un Permítame La metáfora Es un organismo Vivo Es Realmente Un esfuerzo Enorme De la sociedad civil Y del sector productivo Del mundo Para aportar Las mejores soluciones Y las mejores alternativas Y no solo en términos De sugerencias De política pública Sino en términos De acciones Y de hechos Yo por eso Veo Muy positivo El esfuerzo Que ustedes han hecho Los líderes Amigas y amigos Los presidentes Los jefes de estado Nosotros Nosotros Nos vamos Nosotros Terminamos En nuestro periodo Ya A mí me está tocando Ser ya de los veteranos Dentro del G20 Me ha tocado Ya ver Muchas reuniones Y presenciado Muchas reuniones Pero esta en particular No solo por ser en México En particular Por tener el respaldo De este destacadísimo Grupo de empresarios Soportándonos Alentándonos Apoyándonos Ha sido Para mí Una experiencia Excepcional El insumo Que ustedes Nos están proveyendo En todos los campos Las recomendaciones Que ha generado Este 20 Son ya De suyo Un gran logro De esta reunión Del G20 Un logro Verdaderamente Diferente A lo que se ha visto En muchas Otras reuniones Yo por eso Quiero agradecer El enorme esfuerzo Que ustedes han hecho Agradecerle A todos los líderes De los siete grupos Y en particular Agradecerle A mi Estimado Paisano Y amigo Alejandro Ramírez El enorme talento Que ha puesto Para encauzar El esfuerzo De tan distinguidas Personalidades Provenientes De todo el mundo Esto Ya es en sí mismo Un logro Un éxito Insisto Y yo quiero Invitarlos A que en este Pues en esta reunión De conclusiones En estos dos días De trabajo Del B20 Sigan ustedes Aportando Lo mejor De ustedes mismos Nosotros Los líderes Del mundo No tenemos Ni remotamente Todas las respuestas Y si tenemos Muchas veces Una serie De restricciones Restricciones Algunas políticas Algunas mediáticas Líderes Que tienen que Enfrentar A sus parlamentos Para tomar decisiones Que tienen que Mediar Con los propios Temas De su problemática De opinión pública Pero ustedes Tienen en sus Empresas Un compromiso Con los consumidores Un compromiso Con la calidad Un compromiso Con los precios Y un compromiso Con los temas De la agenda Global Que están asumiendo Con absoluta Eficiencia Y responsabilidad Yo estoy convencido De que todo el esfuerzo Y dedicación Que han desplegado Va a arredituar En una magnífica Cumbre de negocios B20 Pero también En una magnífica Cumbre de líderes Del G20 Verdaderamente exitosos Y quiero decirles Que independientemente Del resultado Del G20 Sigan ustedes Contribuyendo A generar Precisamente A dar luz Acerca Del camino Que debemos seguir Los gobiernos Y nuestras sociedades Sigan ustedes Trabajando Empujando Exigiendo Reclamando Orientando A los líderes A nosotros Cada quien Al de su país Desde luego Y en conjunto A todos los del G20 Para que hagamos Las cosas Que tenemos que hacer Para que el mundo Cambie Y el mundo Cambie para bien Que no sean Las restricciones Políticas Que no sean Las coyunturas Económicas O políticas Las que frenen Y menos Obstaculicen O oscurezcan La claridad De fondo Que necesitamos Todos Acerca De lo que se debe Hacer Para que la humanidad Este mejor Para recuperar El crecimiento Y el empleo Para preservar Nuestro medio ambiente Y hacerlo compatible Con ese crecimiento Para terminar Con las terribles Condiciones De inequidad Y de desigualdad Que se tienen En el mundo Para abrir Oportunidades Iguales Para todos Para construir Espacios de justicia De libertad Y de seguridad Que anhelamos Ampliamente Y para hacer Más vigorosa Nuestra democracia Nuestras democracias Como garantes Indisputables De la igualdad De todos Sean ustedes Bienvenidos a México Gracias Por todo Por todo Lo que han hecho Por nuestros pueblos Y sigan ustedes Asumiendo El liderazgo Que le corresponde Al sector Privado Mundial En la conducción De tan importantes Asuntos públicos Como los que ustedes Tienen en sus manos Y las han puesto En manos De los líderes Del G20 Bienvenidos Y muchas gracias Aplausos